Después de vivir tan solo Que ni vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar Puedo negar que aferrar La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscursió Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Que la vida le dio un hermoso par de niños Yo pensé que incluyera el tiempo tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Es un pelo encontrarnos y darnos lo mejor Recordando a mis buquis Desde el puente de Sinaloa Desde el puente de Sinaloa Desde el puente de Sinaloa Y a la vida le dio un hermoso par de niños Y a la vida le dio un hermoso par de niños Y a la vida le dio un hermoso par de niños Y a la vida le dio un hermoso par de niños